Es fenomenal moderar esto, todos se moderan solos, no hay nada que hacer. Y bueno, ahora tenemos un ratito, como un cuarto de hora, y a ver, ¿qué cuestiones se os ha originado tras estas exposiciones? A ver, tú misma. Hola, buenas tardes. Eva Teba, de la Universidad Camilo José Cela de Madrid, Colegio Mirasur. Mi pregunta es para César, que comparte conmigo el dedicarse también a la enseñanza de secundaria. Y bueno, lo primero, felicitarte por el proyecto, que me parece magnífico trabajar así, poniendo el punto en el proceso y no en el resultado, y también en hacer una evaluación formativa. Me ha llamado mucho la atención que hayas hablado y hayas insistido mucho en que lo que pretendías era la autorregulación y los procesos de metacognición en el alumno, como el alumno era quien decidía los momentos de entrega de las distintas fases del proyecto, etc. Pero sin embargo, luego, a la hora de evaluar, comentas que la evaluación, aunque ha sido efectivamente formativa y sumativa a lo largo del proceso, la realiza el profesor, si no te ha entendido mal. Es el profesor el que va tomando, digamos... Vale, ahora, es que no me quedó eso muy claro. Entonces, era un poco eso que me había parecido en la presentación final, que esa calificación que nos obligan a dar, pues partía de una heteroevaluación del profesor. Y entonces no entendía bien cómo convivía la metacognición y la autorregulación, el aprender a aprender del alumno. Si había diarios de aprendizaje, que a lo mejor me he perdido el detalle que lo has mencionado, y preguntarte un poquito sobre cómo convivían esas dos ideas, de la heteroevaluación y de la metacognición y la autorregulación. Bueno, al hablar de la evaluación, lo que ha pasado es que se me han echado 20 segundos encima. Realmente, la nota que habéis visto en el cuaderno de evaluación ese era la propuesta del profesor. A partir de ahí, me sentaba con cada alumno, en una reunión de cinco minutitos o así, y comentábamos la situación. Y había ocasiones en que el alumno me decía, me merezco mejor nota, y había ocasiones que me decían, no, me merezco peor nota. Y hablábamos con él, e incluso en alguna ocasión hasta firmábamos el documento con la nota, que él también estaba de acuerdo con esa nota. Y ahí estaba su propia valoración, su propio autoanálisis. La memoria del proyecto no era simplemente explicar el resultado del proyecto, sino que era todo lo que habían realizado, los errores con que se habían encontrado, las dificultades, cómo lo habían superado. Era más un día a día, un diario que un proyecto, aunque lo llamábamos así. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es María José Rodríguez Conde, soy de Educación, soy la directora del Instituto Universitario de Ciencias de la Educación de Salamanca, de la Universidad. Entonces, yo es por una manía personal que tengo sobre la formación de profesorado. Se ha repetido en varias de las comunicaciones que habéis mostrado en esta mesa, ¿no? El problema que hay entre alinear lo que es la formación de nuestros estudiantes, la formación académica en la universidad, con la demanda de la empresa, además, como ha coincidido que erais de ADE o de Economía y de Contabilidad, pues, claro, también ha tenido ahí sentido alguna cosa. Bien, hay una cuestión básica en la universidad. El profesorado universitario no es un profesional en principio. Todo el grupo de profesores asociados que tenemos y hoy en día, como está la situación, pues, muchos se tienen que dedicar a las dos cosas. Pero, en general, la universidad, para ser profesor en la universidad, te formas como investigador, por lo tanto, académico, vamos a llamar investigador académico. Claro, la demanda ahora que nos dan los planes de estudio es que tenemos que formar a estudiantes para que se desenvuelvan en un ámbito profesional donde nosotros, como profesores, nunca hemos ejercido, en la mayoría de los casos. ¿De acuerdo? Es una disonancia cognitiva que a mí se me crea. Entonces, consideráis, los que habéis participado, quien quiera, ¿no?, esta reflexión, ¿no? ¿Cuál es el papel del profesor universitario en esta formación del alumno? Quiero decir, puede ser, yo doy también una solución, quiero decir, puede ser una solución que la investigación que se haga desde la universidad se oriente más hacia la empresa de tal manera que nos permita como académicos, porque mi interés es la academia, la universidad y la generación de conocimiento en un ámbito concreto, en mi ámbito es el ámbito de la evaluación educativa y la universidad, ¿no? Me está diciendo, o sea, vamos a ver, voy a, digamos, a ser un sinérgico en estos casos, ¿no? Si mi trabajo es el ser investigador y académico y a la vez tengo que formar estudiantes para el mundo, en mi caso, pedagogos que van a ser orientadores, pero no es mi ámbito de estudio. Entonces, intentar que mi investigación se alinee más con esas demandas profesionales, trabajar sobre problemas de empresa o problemas de tal, ¿entiendes? ¿Cómo resuelvo yo este caso? O bien, dedico solo a profesores de universidad a que sean los tutores de los alumnos de prácticas para que se coordinen mejor con, no sé, ¿cuál es vuestro...? En esta disyuntiva me encuentro, ¿eh? Y además, como, bueno, pues colaboradora en todo lo que tiene que ver con la formación del profesor universitario, pues, ¿qué demandas tiene ahora el profesor universitario de cara a formar este tipo de competencias en los alumnos? Entiendo que la empresa demanda competencias muy generales, ¿eh? También competencias de liderazgo y otra cosa. Yo diferenciaría entre lo que es una formación profesional y una formación universitaria. Cuando habláis de que la empresa, a lo mejor, en temas de contabilidad, los alumnos es que llegan de la universidad sin saber resolver un determinado problema de contable. Pero quizás es que esa no es, el alumno de la universidad ya la aprenderá cuando esté trabajando, sino que tenga que tener otras competencias desarrolladas en la universidad, ser capaz de enseguida trabajar en equipo, buscar soluciones, ser creativo, buscar alternativas a soluciones que no tiene la empresa. O sea, no sé si me estoy explicando, si alguno tiene alguna opinión al respecto. O Rosa. Gracias, ¿eh? Sí. Sí que creo que es importante, efectivamente, que, bueno, nosotros somos profesores de universidad y la mayoría de nosotros nunca hemos puesto, en nuestro caso, facultad de empresa, en una empresa y que somos investigadores y que, efectivamente, una vía para acercar y para el conocimiento mutuo entre la universidad y la empresa podría ser, pues, bueno, pues que investigar problemas que demanda el mundo de realidad. Y, de hecho, lo hacemos. Lo que pasa es que a veces la investigación, por lo menos aquí yo hago, es tan específica, tan concreta, que me cuesta mucho enlazar, a veces, con el mundo real. Y me dedico a estudiar, y nos dedicamos a estudiar aspectos muy concretos de la empresa. Pero lo que sí que creo que es importante es que le demos a las prácticas la importancia que se merecen. Que hasta ahora, antes, con las licenciaturas, pues, era una actividad extraacadémica, que te llegaba una hojita que tenías quebrar las prácticas, generalmente, los contactos entre el tutor de la empresa y el tutor, y nosotros, pues, éramos perezosos a la hora de llamar por teléfono, a la hora de mandar un correo electrónico para ver cómo van las prácticas. Y esto que hasta ahora lo hacíamos de estas maneras con las licenciaturas, pues, digamos que hay que darle una estructura, hay que normalizarlo más, para que no dependa la nota de las prácticas en la empresa, de que haya tocado un tutor u otro. De que uno sea más o menos manga ancha y el otro sea más estricto. Y creo que es importante, y a mí lo que me ha gustado, me ha llamado la atención, lo que los responsables de estudios que están teniendo en cuenta estos en la Universidad del País Vasco, me ha parecido interesante. Ahora, como sigáis así, vais a tener que cambiar todo el plan de estudios, porque no sé si estaré muy contento en directo de estudios. Bueno, gracias por tu pregunta, me parece tremendamente interesante tu apreciación. La verdad es que me siento un poco, en línea con lo que dices, totalmente identificado con eso. Al final soy un profesor ayudante de universidad, me considero un saltador de obstáculos profesional, publicando artículos para la academia, y creo que en muchas ocasiones, tengo experiencia en la empresa privada, y entiendo que en muchas ocasiones, y ahora que no están mis directores lo puedo decir, bueno, pues aquello que investigamos, realmente, no sé si realmente tiene excesiva aplicación en el mundo real. Hacemos demasiadas suposiciones para que eso se pueda aplicar. Dicho lo cual, quizá en mi presentación, creo que no lo he hecho demasiado bien por la premura del tiempo y tal, creo que tampoco pretendemos dar un cheque en blanco a las empresas. Es decir, nuestro objetivo es formar al alumno de una manera un poco más global en competencias, para que tengan herramientas de cara a que el día de mañana puedan trabajar en una empresa del tipo A, del tipo B, se pongan en su propia empresa o trabajen para la administración. Nos da igual, realmente. Ahora bien, sí que nos preocupó, hay mucho, la divergencia que había entre la universidad y la empresa. Nosotros, de buena fe, hemos intentado recorrer esa divergencia dando el primer paso, y mostrando a la empresa que estamos, bueno, que estamos en cierta manera preocupados por eso. Ahora bien, el siguiente paso es la empresa. Es decir, se tienen que acercar, se tienen que remangar, se tienen que mojar, y tienen que aportar, y si eso no ocurre, nosotros no nos vamos a mover más. Entonces, me parece tremendamente interesante tu apreciación y la comparto 100%. Yo creo que ese es el problema crucial, es decir, ciencia y práctica miran en sentidos opuestos. La ciencia busca abstraer, universalizar, liberar de contexto, y la práctica es exactamente lo opuesto. Ensamblar, contextualizar y ver la situación situada en tiempo, espacio y lugar. En fin, entonces, somos funciones antagónicas. La pregunta es, claro, es un avance salir de la disciplina y de la conceptualización abstracta a las prácticas profesionales. Es decir, aprender haciendo ya es un avance, pero la segunda etapa sería aprender innovando. Es decir, aprender transformando el entorno. Y esto implicaría la creación de grupos de trabajo entre los profesores de carácter multidisciplinario o transdisciplinar, porque los problemas no respetan fronteras, y nosotros estar en un proceso de innovación o de generación de empresas de vanguardia. O sea, aliados con empresarios, etcétera. Y eso sí sería una segunda fase, un segundo nivel. Es decir, salir del aula o del cubículo a enviar a los alumnos. Apostamos a los alumnos, que ellos vayan y hagan ahí, yo te superviso, y ahí acaso un tutor externo, y hasta ahí llega. Nunca es cambiar los sistemas de evaluación del personal docente para premiar o favorecer la transformación de su entorno con conocimiento de vanguardia y de avanzada. Es decir, la empresa moderna se incuba y se desprende de los departamentos universitarios, como son las áreas de nanotecnología, biotecnología, microelectrónica, etcétera. Entonces, tener una actitud más proactiva, es decir, tenemos una actitud muy pasiva de estar esperando, manteniéndonos en nuestra área de confort, saco mis publicaciones, y entre más pequeño es el tema, es más fácil publicar, porque no requiere más relaciones, no requiere de mayor complejidad, todo in vitro y poco en vivo. Hola, yo soy Oscar Casanova, soy profesor en la Facultad de Educación, y yo creo que realmente, haciendo alusión a la que tú decías, que hay que buscar un punto de equilibrio. O sea, realmente, o renovamos la universidad, o está, pues que se morirá. Renovarse o morir. Hay que buscar ese punto de equilibrio. Vamos a ver, yo soy profesor titular de universidad, pero antes he sido profesor de instituto. Yo conozco lo que es la realidad de un centro, estoy en una facultad de educación. Yo creo que hace poco, además, se decían unas jornadas de innovación que se hacían precisamente en Zaragoza, que realmente estamos teniendo profesores que ya se habla del profesor anico, o sea, ya no importa cómo dar las clases, sino simplemente cuánto publicas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, realmente hay que buscar un punto de equilibrio, un punto intermedio, porque la realidad es que nos pide otra cosa de la que podemos dar, ¿de acuerdo? Entonces, buscaremos ese punto de equilibrio. Costará, por supuesto, costará. A lo mejor no hay que irse tan lejos a buscar cosas, porque realmente, si echamos mano de la formación profesional, la formación en el centro de trabajo lleva funcionando muy bien en este país. Realmente, ¿qué es lo que ocurre? Que ahora eso nos ha llegado a la universidad. Pero a lo mejor no tenemos que volvernos bajar así, buscar cosas donde ya están. Y entonces tenemos que mirar a un escalón inferior, a lo mejor, y ver cómo están trabajando en la formación profesional. Y están trabajando muy bien. Y tienen una relación entre las empresas muy buena. Y los estudiantes que van a hacer allí las cosas, bueno, quiero decir que no es cuestión de alargarse, pero hay que buscar ese punto de equilibrio, ese punto intermedio, ¿de acuerdo? O si no, moriremos, moriremos en el intento. Y después no hay que irse muy lejos. Simplemente hay que mirar a las cosas que ya están y están funcionando muy bien. Gracias. Creo que no. Bueno, pues casi vamos a dejarlo aquí. Muchas gracias.